Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Si algo podemos estar de acuerdo todos, es que Stranger Things es una de las series que más referencias tienen a la cultura pop de los 80 a lo largo de sus episodios, donde nos muestran datos de películas, de música, de videojuegos y esta primera parte de la cuarta temporada no es la excepción. Y por eso en este video te traemos los 38 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. No podemos olvidar que esta serie de Stranger Things es una de suspenso y terror hasta cierto punto, y por ello una de las primeras referencias que nos damos cuenta es que la manera de atacar de este nuevo villano se parece mucho a la de Freddy Krueger, sobre todo por la manera que ataca a sus víctimas en sus sueños. La canción con la que vemos la primera escena de Eleven llegando a su nueva escuela es el clásico de California Dream. Se ve a Joyce Byers tratando desesperadamente de vender enciclopedias por teléfono. El telemercado era uno de los pocos trabajos que se podían hacer desde casa en la década de los 80's, y los juegos de enciclopedias todavía eran algo que tenían muchos hogares. En Hawkins nos recuerdan a todos los alumnos que han muerto a causa de los incendios y la catástrofe del pueblo, pero nadie menciona a Barb. ¡Justicia para Barb! ¿Por qué nadie recuerda a Barb? En muchos de los cuartos de los protagonistas podemos ver su gusto y personalidad, mientras son una referencia a los 80's. En el cuarto de Jonathan, por ejemplo, hay un póster de Evil Dead, pero en el cuarto de Nancy lo que vemos es un póster de Tom Cruise. La habitación de Max tiene un póster para el documental de Surf The Endless Summer, un agradable recordatorio de que ella es de California, y un indicio temprano del dolor de Max por su hermanastro Billy, a quien le encantaba sortear. El líder del Hellfire Club, Eddie Munson, da un discurso sobre la mesa de la cafetería al ritmo de I was a Teenage Werewolf de los Gramps. Podemos ver en la escena de esta cuarta temporada como uno de los chicos que son experimentos tiene una bola mágica 8. Volvemos a ver una lata de Coca-Cola que se volvió una parte fundamental de la primera temporada cuando veíamos como Eleven las aplastaba con sus poderes. Se ven por fin más de los otros niños con los que experimentaron, y todos parecen tener los poderes similares. No sabemos exactamente entonces en dónde queda Callie, la hermana de Eleven que era conocida por tener el número 8. Ella tenía poderes de crear ilusiones y no tanto telequinesis como Eleven y el resto de los niños. Steve le asegura a Robin que la chica que le gusta seguramente le corresponde por cómo regresó la cinta de la película Fast Times in Richmond Hike da a la tienda de videos con una pausa en el minuto 53 y 9 segundos. Este, como habrás adivinado, es el momento de la película de 1982 en el que el personaje interpretado por Phoebe Cates se quita la parte superior del bikini rojo en una secuencia de un sueño. Y es una extraña teoría la de Steve, la verdad. El trabajo que ahora Robin y Steve comparten es el muy clásico de la época, una tienda de renta de videos. Algo así como un blockbuster y cuando esto era lo más común del mundo, claro, antes de que tuviéramos plataformas de streaming como Netflix. Robin quiere que Steve vea a Dr. Zhivago con ella, pero Steve evita las películas de doble VHS debido a que la mayoría de las películas VHS de reproducción estándar tenían entre 120 y 160 minutos y como esta película dura 3 horas, pues se tenía que cambiar la cinta. El club al que pertenecen Dustin y Mike llamado el Hellfire Club es una referencia a los X-Men. El escritor de un canny X-Men, Chris Claremont, creó su propia versión dirigida por un grupo de mutantes hedonistas que estaban obsesionados solo con su propia riqueza personal. La primera parte nos ha intentado dejarnos pistas sobre la sexualidad de Will Byers y esto lo podemos ver de manera mucho más útil en el personaje que escoge para su presentación en clase. Su trabajo es sobre el matemático británico Alan Turing, un descifrador de códigos durante la Segunda Guerra Mundial que diseñó algunos de los primeros procesadores de computadora. Fue procesado por actos homosexuales en 1952 y murió dos años después por envenenamiento con cianuro, una elección interesante de suicidio que se complementa con el comportamiento de Will en la temporada. Un pequeño dato curioso es que Turing eligió una manzana para comer el cianuro y por eso el símbolo de Apple es una manzana mordida y originalmente tenía lo que es la bandera LGBT. Y parece que Dustin nos recala una frase de Star Wars, Nunca me digas las probabilidades, en el episodio 1 de Stranger Things. Es una frase de Han Solo o de Harrison Ford en respuesta a la insistencia de C-Tripio sobre las posibilidades de supervivencia en el Imperio Contraataca. Sir, la posibilidad de sucesivamente navegar en un campo asteroide es aproximadamente 3,720 a 1. Nunca me digas las probabilidades. Una constante de Stranger Things es que cada temporada hemos visto que el villano es un personaje de calabozos y dragones, un juego de rol que a nuestros protagonistas les gusta mucho jugar. Para esta cuarta temporada es Vecna. El ataque de Eleven que recibe en su escuela es mucho. La manera como sus compañeros aprovechan cada oportunidad para burlarse de ella y como está sufriendo poco a poco y pierde la paciencia, se parece mucho a la película de Carrie, donde una joven telépata es humillada en su escuela y termina convirtiendo un baile en una escena de terror. Por suerte Eleven no llega a esto porque no tiene sus poderes de vuelta, pero ganas no le faltaron. Mike, Will e Eleven visitan una pista de patinaje llamada Ring o Mania en Lenora Hills. Aunque todavía son comunes en algunos lugares, estos sitios de patinaje musical eran mucho más importantes en los años 80. Hay otra película de terror que se hace referencia. Nancy entrevista al tío de Eddie, Wayne Monson, con la esperanza de obtener pistas sobre la muerte de Chrissy. En cambio, le cuenta la leyenda de Victor Krill, cuyos horribles crímenes hace décadas están relacionados con la amenaza final. Esta escena es muy similar a la de la pesadilla en la calle Elm. También el tío de Eddie Monson compara a Victor Krill con Michael Myers de Halloween, la película de 1979 que ya tuvo dos secuelas en el 86. Además de darnos referencias a la cultura pop, la serie también coloca easter eggs del equipo de producción. Cuando Max entra a la oficina a la consejera, dentro de las carpetas que hay se pueden ver a John Bonacors y Ray Brown, ambos pertenecientes al equipo de producción. Otra película que parece inspirar los eventos de esta serie es la del silencio de los inocentes, y es que cuando Robin y Nancy consiguen por fin ver en el hospital psiquiátrico a Victor Krill, lo ven en un pasillo que parece estar en un sótano. Se parece mucho a la escena donde Clarice va a hacer su entrevista. Si las referencias a Freddy Krueger no fueran suficientes, el actor Robert Englund interpreta a Victor Krill. Se trata de un gran actor en las películas de terror, conocido por su papel de Freddy Krueger en la franquicia de Nightmare on Elm Street. Quizá uno de los easter eggs que más llamó la atención de la temporada es la manera en cómo Max logra escapar al Upside Down, gracias a escuchar su canción favorita, y esta es Running Up That Hill de Kate Bush. La secuencia incluye una referencia al video musical, donde Kate Bush corre literalmente por un entorno rojo con sombras. Y los cazafantasmas siguen siendo parte de Stranger Things. Aquí podemos ver cómo Dustin lleva en su mochila un parche de este equipo. En el episodio 3 podemos ver a Will y Mike viendo la serie animada de Star Wars Ewoks en la televisión. El programa se desarrolló entre 1985 hasta el 87, por lo que esta caricatura derivada en particular apenas estaba comenzando. En el cuarto episodio, Erika señala que si Lucas espera que lo cubra durante otra semana, tendría que conseguirle un Nintendo con un Duck Hunt, el clásico juego de disparos con pistola que se lanzó en abril de 1984. Cuando Mike y Will intentan desesperadamente llamar al proyecto Nina para advertir a Eleven que está en peligro, pero que escuchan un montón de ruidos extraños, nos recuerdan a cómo se conectaban antes los modems a internet, pero también es una referencia a War Games de 1983. Incluso Mike se pregunta en voz alta si Nina es como Joshua, el ordenador de la película. El escondite del contrabandista en la iglesia abandonada, que es donde Hopper encuentra refugio, nos muestra un póster de Elvira. Aunque la película del mismo nombre no llegaría hasta 1988. Elvira's Movie MacAver es una muestra de cine B que se desarrolló entre 1981 y 1986. Ya había convertido a Elvira en una figura de culto entre los fanáticos del terror. Dustin es fanático de Sherlock Holmes y no nos sorprende, ya que menciona una frase del legendario gran detective de Sir Arthur Conan Doyle. Si bien es muy posible que Dustin disfrute de los libros, es más probable que haya sido influenciado por la clásica adaptación televisiva protagonizada por Jeremy Brett, que se desarrolló entre 1984 hasta el 94. Stranger Things nos ha mostrado cómo para estos niños ha sido una gran aventura toda esta travesía por el Upside Down. Así que es mucho más gracioso cuando Eddie compara el seguir a Dustin con lo que le pasó a Sammy Afrodo en Mordo. Es una referencia al Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Dustin lo entiende, pero el pobre Steve, como siempre, no sabe de qué está hablando. Por fin entendemos un poco más del origen de los poderes de estos niños. Las temporadas anteriores se nos dijo que obtuvieron sus poderes porque sus madres fueron tratadas con LCD durante el embarazo, lo que resultó en algún tipo de cambio en las funciones cerebrales. Pero número uno desarrolló sus poderes alrededor de la pubertad, y no hay evidencia de que su madre haya experimentado alguna vez con LCD. Aquí tenemos que esperar a ver cómo juntan esta información. El hablar de que alguien desarrolle sus poderes alrededor de la pubertad nos recuerda mucho a los mutantes de X-Men, y no sería extraño que los hermanos Duffer se inspiraran en esto para la serie. Después de que Steve lucha contra algunos murciélagos al estilo de Mogorgon en el Upside Down, Eddie lo compara con Ozzy Osbourne. Steve no entiende la referencia, pero durante un concierto en 1982, el entonces baterista de Black Sabbath le arrancó la cabeza a un murciélago en el escenario de Iowa, lo que le terminó ocasionando rabia. Dato curioso, él pensaba que era el murciélago de goma que le habían dejado en el escenario, pero no, se equivocó. Otra referencia que nos trae Eddie es que dice que está muy maldita mente lejos de estar bien. Es una frase de Marcellus Wallace de Bing Rames en Pulp Fiction, película de 1994. Aquí quizá nos adelantamos un poco la época, ¿no creen? Pero bueno, estos fueron los 38 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. De igual manera, si te interesa conocer el final explicado de esta serie, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electualces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.